¡Suscríbete y activa notificaciones! Esta foto la tomé en el 2004. Que Machirano nunca cambie la camiseta dentro de la cancha. Doctor, permítame decirle que represento a una compañía que tiene más de 70 años en el país. Por la referencia que nos dieron, no estamos del todo bien, que digamos no es. Ahora te voy a pasar un gel para que puedas desear bien la cámara. No, no, me parece que tenemos problemas. ¿Cómo problemas con el bebé? No, no. Gracias.